Perdón, tuve que cortar porque de repente salió el gatito, estaba ahí escondido atrás del arbolito, pues estaba comiendo su palomita como les contaba y estos canijos la persiguieron, pobre gatito ya se tuvo que ir corriendo allá arriba de un árbol, pobrecito no le hacen nada, pero su instinto es corretearlos porque el gato corre y se hace la víctima, se hace la presa y pues estos lo corretean y este, ah entonces les contaba que me dijeron el consejo de los de los pies que ponerme unos me dijeron que con piedra Pomex y otros me dijeron que remojara mis pies en agua salada y otras cositas así también otra cosa importante que quiero comentarles es que me comentaron que cuando uno se pone descalzo en la tierra o en el zacate pues cuando uno no usa zapatos pues se conecta con la naturaleza más y es verdad y es cierto cuando siempre que voy al terreno y me quito los zapatos y sientes la tierra así en tus pies de verdad parece que te estás recargando de energía que no se preocupen por la manada aquí vamos cuidándolas, aquí vienen todos, que te estás recargando de energía y la verdad es que si te conectas mucho más con la naturaleza y sientes y sientes lo que hace mucho nos sentimos que perdimos con el calzado pues ya no tenemos nada de conexión con la naturaleza, es importante que de vez en cuando nos quitemos los zapatos para sentir, sentir la tierra, sentir el suelo, para reconectarnos con la naturaleza buen consejo, muchas gracias a todos los que nos aconsejaron si tienen más consejitos o más cositas que aprender aquí entre todos aprenderemos gracias por retroalimentarnos y nos vemos más tarde